Bueno, buenas noches, buenas tardes, buenas noches a todos los que nos están escuchando. Hoy tengo el placer de presentarles al doctor Juan Ramón Gras, rinólogo excelentísimo de vecino nuestro, aquí del hospital de la Santa Creo de San Pau, que nos va a presentar su experiencia en el manejo de la orbitopatía tiroidea y yo creo que ellos son los que tienen una de las mejores unidades montadas sobre el tema. Entonces, esperemos y espero que les guste a todos lo que nos va a compartir y sin más dilación yo creo que le doy paso a Juan Ramón, un segundo. Tú, Juan Ramón, mira, está Isam conectado. Hola Isam, ¿qué tal? ¿Dejaste de compartir? No, no, no. No. Vale, ahora sí, vale, ahí está tu pantalla, perfecto. Vale, lo pongo aquí ya y... Sí. ¿Se ve? Sí, las tablas son tuyas. Vale, pues entonces empiezo. Primero, evidentemente, darte las gracias por poder participar en este proyecto, esta gran idea que has tenido porque sobre todo en este tiempo, pues un poco mantiene la actividad científica y también mantiene el contacto entre nosotros porque prácticamente ya no nos vemos. Entonces, la idea de esta charla era explicar nuestra experiencia en el tratamiento de esta patología que es la orbitopatía de Grace, con donde ha dicho Cristóbal, nosotros tenemos un comité desde hace más de 30 años en el hospital con los endocrinos, los oftalmólogos y los radiólogos que además participan otros otorrinos, otros compañeros de otros hospitales porque como veréis es una enfermedad que todavía se desconocen cosas, que es compleja y que a veces el tratamiento no es fácil. Y por eso siempre, a pesar de que se pueda tratar en nuestros centros, nos gusta siempre que todos estos pacientes estén unificados y pasen por nuestro comité. Entonces, la idea de la charla es, en una primera parte, hacer un poco un resumen de qué es la orbitopatía y en la segunda parte os enseñaremos el protocolo de tratamiento que tenemos. Pues como digo, a pesar de que es una patología que se conoce desde el siglo XVIII, muchos de estos autores fueron los primeros que describieron la asociación entre tiroides, hipertiroidismo y alteraciones oculares, a día de hoy podemos decir que en parte es un enigma, hay muchas cosas que no conocemos. Lo que sí sabemos es que es una enfermedad que es inflamatoria, que es edematosa y que es autoinmune, es decir, el cuerpo reconoce como extraño estructuras, células de su propio organismo y la va a atacar con anticuerpos. Y lo que también sabemos es que dentro de la enfermedad de Graves, si hay manifestaciones fuera del tiroides, pues es lo más frecuente. Los pacientes con enfermedad de Graves pueden tener miscadema pretidal, pueden tener acropaquias, pero lo más frecuente fuera de la patología tiroidea es las alteraciones de la órbita oculares. Entonces, esto es un dibujo para entender qué es lo que ocurre en esta enfermedad. Si nos fijamos aquí en la izquierda, esto sería un paciente sin patología. Sabemos que las hormonas tiroideas se regulan por el eje hipotálamico-fisario, se rega TSH y la TSH estimula unos receptores que hay en el tiroides, los receptores de TSH, y este tiroides va a producir hormonas. Cuando produce muchas hormonas, le da un feedback negativo, le da una información a la hipótesis, le dice que ya no fabrique más, que ya es suficiente. ¿Qué ocurre en un paciente con enfermedad de Graves? Lo que ocurre es que el cuerpo ve como antígenos los receptores de TSH, los considera algo extraños, y entonces empieza a atacarlos con anticuerpos, lo que se llaman los TSI. Con lo cual, el tiroides empieza a producir muchas hormonas independientemente de la hipótesis. Es decir, se vuelve independiente y empieza a fabricar mucha T3 y mucha T4. Entonces, lo que se ha visto, que estos receptores de TSH que se encuentran en el tiroides, en algunas personas también se encuentran en la órbita, en los fibroblastros de la órbita. Con lo cual, el cuerpo no solo fabrica anticuerpos contra el tiroides, sino que va a fabricar anticuerpos contra la órbita. A nivel del tiroides, ya hemos visto lo que pasa, va a aparecer un hipertiroidismo, hay mucha hormona tiroidea. A nivel de la órbita, se produce una serie de desagración de citoquinas, de productos inflamatorios, lo que va a producir es hiperplasia de la grasa, del tejido adiposo, y una acumulación de líquido en las fibras musculares. Es decir, aumenta la grasa y aumenta el músculo dentro de la órbita. Por tanto, a pesar de que no todo queda claro en esta enfermedad y quedan cosas por descubrir, a día de hoy, la clave probablemente está en los receptores de TSH que están en los fibroblastros, que es el antígeno que reconoce como extraño el organismo. Aunque probablemente esto no es lo único y si uno mira orbitopatía o tiroides, pues encontramos una gran cantidad de artículos científicos en busca de otros responsables que puedan tener patogenia o influir en la patogenia o la patogénesis de esta enfermedad. Nosotros, en principio, nos tenemos que quedar con esta idea de los receptores de TSH. Obviamente, no todos los pacientes con enfermedad de grasa van a tener orbitopatía. Más o menos la mitad tienen orbitopatía. Pero de estos, solo un 20 o un 25% tienen clínica, que veremos después. Y afortunadamente, hoy en día, solo un 3 o un 5% de los casos pues tienen esto que llamamos orbitopatía severa con toda esta inflamación, todo este tema y este riesgo incluso de pérdida de visión. Para complicar un poco las cosas, normalmente relacionamos hipertiroidismo con orbitopatía. Pero esto no siempre es así. Y podemos encontrar pacientes con orbitopatía y con tiroides normal, que sean eutiroideos. Incluso se pueden encontrar en otras enfermedades como la tiroiditis de Hashimoto. Esto un poco se explica por la evolución que tiene la enfermedad. Nosotros sabemos que en la mayoría de los casos, el hipertiroidismo y la orbitopatía más o menos van a coincidir en el tiempo, lo que sería esta columna de color rojo, pero la orbitopatía puede aparecer antes o puede aparecer después. Por eso es importante estos pacientes, cuando lo llegan con clínica de orbitopatía, con clínica ocular, aunque la analítica en que el tiroides sea normal, hay que seguir haciendo la analítica, porque, como digo, puede aparecer antes la orbitopatía que el hipertiroidismo. Lo que decimos en el comité es que hay que seguir pidiendo función tiroide y al final, el tiroides da la cara, al final aparece el hipertiroidismo. Es una enfermedad típica de mujeres, aunque las formas más graves normalmente aparecen en varones. Y es una patología que generalmente es bilateral, aunque a veces se haya simetría entre las órbitas, da sensación de que es unilateral, pero en el 90% de los casos afecta a las dos órbitas, es poco frecuente estos casos, en este caso tenemos una orbitopatía unilateral izquierda. Otra de las características de esta enfermedad es que tiene una remisión espontánea, es decir, si no la tratamos, al final la enfermedad se autolimita y esto es una descripción de Randel hace más de 50 años que es una curva que describe esta enfermedad. Esta enfermedad tiene dos fases, una primera fase inflamatoria, el paciente tiene este edema, este enroquecimiento, toda esta inflamación, después se estabiliza y llegamos a una fase que se llama fase crónica o fase de fibrosis. Por lo tanto, uno puede pensar que si no tratar la enfermedad, pues al final se va a estabilizar. ¿Cuál es el problema? Que si nosotros no tratamos la enfermedad aquí, en la fase activa, después tendremos mucha fibrosis, tendremos muchas secuelas. Este es un típico dibujo que un poco explica esto. Si tú tienes un incendio, si tú tienes aquí la enfermedad y no la tratas, si no apagas el incendio, después tendrás que hacer mucha reconstrucción, mucha cirugía. Si la atacas rápidamente y apagas el incendio antes, después las secuelas son menores y hacer menos reconstrucción. Por eso es muy importante diagnosticar lo antes posible esta enfermedad y empezar a tratarla lo antes posible. Para complicar todavía más, ya hemos dicho que se estabiliza, tiene una remisión espontánea, pero muchas veces no sabemos por qué, en un 5, un 10% de los casos, la enfermedad se vuelve a reactivar. Hay muchísimos factores. Yo os he marcado aquí en azul un poco los más importantes y los que nosotros podemos hacer algo. Uno importantísimo es el tabaco y eso está claramente demostrado. Los pacientes que fuman tienen orbitopatías más graves y responden peor al tratamiento. El control del tiroides es una de las primeras cosas que hay que hacer en el comité. Los pacientes tienen que estar eutiroideos, no tienen que estar ni hiper ni hipotiroideos. Y después el estrés. Y esto lo estamos viendo mucho ahora con todo esto del confinamiento. Pacientes que han estado años muy bien controlados y pues con todo esto, problemas familiares, problemas de trabajo, pues se les vuelve a reactivar la enfermedad. Entonces estos son los tres factores en que nosotros podemos influir para evitar que se reactive la enfermedad. La clínica, pues esto es lo típico, una proctosis, un esophtalmos de las órbitas, una retracción palpebral que sobre todo afecta al párpado superior. Normalmente si os fijáis en esta foto, el párpado tiene que cubrir esta estructura que se llama limbo esquiloroconeal. Tiene que cubrirlo más o menos un milímetro. Fijaos la distancia que hay del limbo hasta el párpado. Esto es lo que se llama retracción palpebral y que los oftalmólogos miren en milímetros para saber la severidad de la enfermedad. Y al tener estos ojos tan abiertos, parpadean menos, se evapora más lágrima y se oyen sufrir de sequedad ocular. Después podemos tener estos, erema, inflamación de las órbitas y de los párpados y puede aparecer diplopia. Hemos dicho que se afecta la grasa, se afecta el músculo. Si aparece diplopia, normalmente lo que aparece es... Espera, de esto. Si aparece diplopia... Espera, que lo voy a poner. Normalmente lo que aparece es una diplopia vertical. Ah, ya está. Una diplopia vertical porque el músculo que más se afecta es el recto inferior. Si fijáis aquí, la órbita sube, esta se queda estancada, aquí es al revés, esta sube y esta se queda fija. Es una diplopia vertical, como digo, porque el músculo que más se afecta es el recto inferior. Si vemos una resonancia, fijaos el grosor del recto inferior. Aquí hay una regla anotémica, un pequeño truco que para acordarse y es que la afectación de los músculos va en sentido contrario a las agujas del reloj. Si lo fijáis aquí, ¿qué más se afecta? Es el recto inferior, después el recto medial, el superior y el lateral. Miráis aquí en esta órbita, fijaros como el recto lateral prácticamente no se afecta en esta patología. Tanto recto inferior y recto medial. Como es una patología relativamente poco frecuente y compleja, normalmente hay que seguir, hay que tener comité, hay que seguir una serie de protocolos. Este por lo tanto es el que todos seguimos el más aceptado que es el Eugogos, que es el consenso europeo de orbitopatía, que lo que hace fundamentalmente es dividir los pacientes en dos grupos. Según la actividad, el enrojecimiento y dolor, que es lo que se llama el CAS, y según la severidad, un poco el impacto en la calidad de vida del paciente. El CAS, pues bueno, es una clasificación en números, en mayor ítems, pues en mayor actividad y sobre todo lo que mide es dolor, enrojecimiento, está un poco diciendo el grado de inflamación y de edema que tiene el paciente. Y después, la severidad se basa sobre todo en lo que hemos visto antes en la retracción y en la proctosis. A mayor retracción y mayor proctosis, pues leve, moderada y severa. Y después, un grupo diferente que hablaremos al final de la charla, que son pacientes que independientemente de la actividad y de la severidad, son pacientes que pueden perder la visión o por compresión del nervio óptico o por una úlcera o una perforación a nivel de la córnea. Entonces, un poco, esta sería la primera parte que os quería decir y es recordar esta patología que es una patología inflamatoria, que es autoinmune, donde parece ser que la clave son estos receptores de TSH que se encuentran en el tiroides y se encuentran en la órbita, que afecta fundamentalmente a mujeres, pero que los casos graves afectan sobre todo a los hombres y el diagnóstico es clínico. Es decir, estos ojos, esta órbita nos van a dar la información, lo que haremos después es pedir una función tiroidea, acordaros, casi siempre hipertiroidismo, pero no hay que descartar si la función es normal y después lo que nos da el diagnóstico ya con todo esto es pedir los anticuerpos antireceptor de TSH. Entonces, en esta segunda parte lo que os decía, tenemos un comité y os queríamos presentar el protocolo. Los pacientes, evidentemente, no vemos todos con enfermedad de Greve, sino los pacientes que vemos son los que tienen orbitopatía. Este es el protocolo actual y lo primero que hacemos en estos pacientes es lo que hemos dicho. lo primero que hay que hacer es que el paciente esté eutiroideno, no puede tener ni hipo ni hipertiroidismo. Esto normalmente lo maneja más el endocrino, que no tomen sal yodada. Ojo con las algas, ahora, pues muchos menús, muchos restaurantes incluyen las algas en estas comidas, llevan mucho yodo, hay que tener cuidado. Dietas de adelgazamiento, también hemos visto gente que hace dietas que son ricas en yodo y se reactiva otra vez la enfermedad y después tratar el hipertiroidismo, normalmente se utiliza el tirodril, el metimazol y si suele dar también sumía son pacientes que pueden tener taquicardia. Con todo esto, generalmente, el paciente se consigue que sea utiroideo, si esto no se puede hacer, pues entonces, menos frecuentemente, pero se puede recurrir al yodo radiactivo muy pocas veces, solo en vocios grandes a la cirugía, a la tiroidectonia. Una vez el paciente está eutiroideo, importantísimo, una serie de medidas básicas, el tabaco, tienen que dejar el tabaco y después intentar, pues esto, con estos esorzados, mejorar, pues con lágrimas, con oclusor, sobre todo por la noche, dormir un poco incorporado, ponerse gaza, eso es una serie de medidas básicas. A partir de aquí, pues lo que hacemos es clasificar a los pacientes, como os he dicho antes, este es nuestro esquema, según la severidad y según la actividad. Los dividimos en leve, en moderado severo y el grupo que es diferente, el grupo que tiene un compromiso de la visión. Normalmente, los pacientes con una orbitopatía leve son pacientes que suelen tener pocos oftalmos, poca retracción, que suelen estar inactivos con el CAS muy bajo y con todas estas medidas locales normalmente son pacientes que controlas y que solo hay que observarlos. A veces se le puede dar selenio, gente que está a favor y gente que está en cuenta, pero generalmente no hacemos nada. Pero, una de las cosas que ha aparecido en los últimos protocolos y es que a pesar de tener una enfermedad leve, si estos signos y estos síntomas al paciente le suponen un impacto en su calidad de vida, estos pacientes lo trataríamos como moderada y severa. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo un paciente que tiene un esoftalmos leve de 22 en una órbita, pero el mata tiene 18, aunque es leve, esta simetría le puede tener o puede considerar que es un impacto para su vida y por tanto, a pesar de ser leve, consideraríamos el tratamiento bien con inmunosupresores o bien con cirugía como queremos ahora. Después, lo que decía, pacientes con una orbitopatía moderada y severa, lo primero que hay que hacer es desactivar la enfermedad. Si el paciente tiene una enfermedad activa, lo que hacemos en nuestro hospital es tratarlos con bolus de corticoides endominosos, hay diferentes protocolos en nuestro SESTE que son 500 miligramos de metipresonal, que es el urbasol, a pasar durante una hora y esto se hace tres días seguidos. Pues el paciente se va a casa con una pauta de premio sononal, una pauta descendente durante un mes. Esto se puede repetir, siempre decimos que hay que calcular la dosis que se da y no hay que dar más de 8 gramos de corticoides y como veis son unas dosis altísimas, por lo cual estos pacientes no se hacen en la consulta sino en el hospital de día de endocrino y los pacientes están muy bien controlados para evitar complicaciones. Normalmente con los corticoides, con estos bolus, los pacientes mejoran. En caso de que no mejoren, a día de hoy lo que utilizamos son los anticuerpos monoclonales, empezamos utilizando el retoximad, a día de hoy lo que utilizamos es el tocilizumar que es una interleuquina 6. A día de hoy lo utilizamos con lo que se dice de uso compasivo, por lo tanto sería, repito, en aquellos pacientes con enfermedad activa que no responden a corticoides. El tocilizumar tiene gracia porque es un fármaco que se utiliza en la artítica reumatoide pero que un oftalmólogo de eminencia en este tema que es el doctor Pérez Moreras fue el primero que se le ocurrió utilizarlo en los pacientes con orbitopatía y realmente los resultados son espectaculares. Se da una dosis al mes y se hace un tratamiento aproximadamente de unas 16 semanas. Una vez tenemos la enfermedad inactiva, pasaríamos a este grupo, lo que haríamos es tratar las secuelas, tratar la ferosecuela, haríamos una cirugía que decimos rehabilitadora. Y por último, el grupo que tiene compromiso de la visión. Aquí da igual si es leve, si es moderada, si está activa, si está inactiva. Rápidamente volos de corticoides, endorvenosos, la pauta que os he dicho antes, y aquí no esperamos. Si el paciente en estos tres días no responde, es un paciente que pasa a hacer una cirugía entre comillas urgente, descompresiva, normalmente pues en cuatro o cinco días este paciente va a quirófano. Por lo tanto, esta es un poco la idea que os quería mostrar de este esquema, y es que veis en azul como el otorrino o el otorrino podemos actuar a todos los niveles de la enfermedad. De ahí la importancia de los comités y yo creo también la importancia de que nosotros entendamos bien la enfermedad, que no solo seamos las manos que hacen la cirugía cuando nos lo dicen, que entendamos qué es lo que está ocurriendo, que sepamos cuándo está activa la enfermedad, cuándo se reactiva, porque entenderemos muy bien después los resultados. qué es lo que vamos a hacer nosotros que en cirugía habitualmente es la descompresión endonasal, endoscópica de la pared medial y también podemos llegar a la pared inferior. Por eso lo más importante, esto es una órbita derecha, es recordar la anatomía donde vamos a trabajar, que será aquí. La estructura más importante que vamos a evitar es la lámina, la piracia, que sabéis que por delante se articula con el lagrimal, lagrimal queda muy anterior, ni lo veremos. superiormente se articula con el hueso frontal, esto es la estructura frontesmoidal y que da paso y que forman los canales para las arterias y los nervios esmoidales, este será nuestro límite craneal. Por detrás se articula con el cuerpo de los escenoides, será nuestro límite posterior, estaremos viendo la pared medial del conducto óptico e inferiormente se articula con el maxilar, lo que llamamos el ángulo etmoido maxilar o lo que los oftalmólogos a esto le llaman el estrót. Y a partir de aquí si es necesario podemos ampliar la descompresión a la parte inferior nuestro límite será en el nervio infrarbitario. Por lo tanto esta sería la imagen que tendríamos que tener en esta cirugía. Derecha, izquierda, ambos lados las papiláceas, el techo del edelmoides, límite craneal, arteria en el anterior y arteria en el posterior. Y aquí lo veis en un paciente, todos son fosas masales derechas para no perdernos, aquí tendríamos techo del edelmoides, el edelmoides anterior, esto es la edelmoides posterior, la papilácea y el relieve del óptico. Normalmente siempre es recomendable la herida de estrót. Y es para eso, para exactamente tener bien controlado el conducto. Y obviamente una de las cosas buenas de esta cirugía es que como no tienen patología en el edelmoides pues se ve bastante bien la anatomía. y después lo que decía, una amplia anatomía media para tener bien controlada esta estructura, el ángulo del móvil maxilar y por si fuera necesario pues llegar hasta aquí y hacer una descompresión de esta parte inferior del suelo y de la órbita. Entonces, como os decía, nosotros tenemos mucha experiencia en esta patología y esto entre otras cosas gracias al doctor Fabra que muchos de vosotros conocéis. Él fue el primero que formó como otorrino parte de este comité y es el que nos ha enseñado a hacer esta cirugía. Estas son sus sus diapositivas. Y una cosa que hemos cambiado es esto, ¿no? Como nos enseñó lo que se hacía antes es un poco una cirugía muy arreglada que era una gran descompresión desde el techo del edelmoides hasta el nervio infrarbitario como veis aquí. Y era algo que siempre hacíamos probablemente porque antiguamente la patología era mucho más más severa y obtenía muy buenos resultados resultados buenísimos en la reducción de la proctosis que es prácticamente cada 5 casi 5 milímetros de descompresión que esto está muy bien. El problema era este que prácticamente la mitad de los pacientes tenía diplopia y era una cosa que incluso dábamos como normal. Bueno, pues tiene que pasar así y ya la arreglará el oftalmólogo. Y no solo nos pasa a nosotros sino que le pasa a todos los cirujanos que hacen esto. Si queréis esta revisión cuando se descomprime el suelo y la pared medial de la órbita la diplopia es altísima son los porcentajes más altos de diplopia. Tiene sentido si descomprimes todo esto descomprimes la grasa pero el recto medial se va también a la fosa la sala. Entonces esto es un poco lo que hemos cambiado en el protocolo de los últimos años y es adaptar la cirugía a la severidad de la enfermedad. Hacer una cosa cuando es leve otra cuando es moderada y otras cuando es severa y lógicamente ir de menos a más en la cirugía según la severidad de la enfermedad. Y aquí os presentamos los últimos casos de los últimos 10 años un total de 31 órbitas con este nuevo protocolo. la epidemiología es la misma más frecuente en mujeres no hay que tener la media de 50 años aunque cubremos después los casos más graves son varones y esta es una de las cosas que ha cambiado. Es decir lo que tratamos a día de hoy sobre todo son leves y moderadas ya no vemos severa ya no vemos por lo menos en nuestro hospital ya no llegan estos esoftalmos de 28 retacciones de 8 los pacientes se tratan antes se tratan mucho mejor y precozmente. Por eso también probablemente lo que hacíamos en los años 90 de estas grandes descompresiones hoy no tendría tanto sentido porque no vemos estos casos severos. Entonces ¿qué es lo que vamos a hacer? Si tenemos una proctosis o sea tenemos una orbitopatía leve es decir una proctosis de menos de 23 y una retracción de menos de 3 lo que vamos a hacer es una descompresión de una pared en este caso haremos la pared medial de la órbita. La misma imagen de antes el moidal anterior de hecho del moides el espenoides abierto y aquí la metotomía media nos apoyamos con un instrumento romo con el recto o un frid y vamos quitando la lámina papilácea como veis con cuidado se quita bastante bien lo que aparece por detrás esto es la periódita nuestro límite craneal el techo del moides y hacia atrás llegaremos hasta el conducto óptico aquí se ve muy bien pero si no se ve es fácil saber cuando llegamos porque ya no lo puedes quitar el conducto óptico si quieres hacer algo hay que fresarlo no se quita con un instrumento romo y llegamento que está muy duro y ya no lo puedes quitar en cambio la papilácea como veis aquí se quita muy fácilmente entonces una vez hemos quitado la papilácea lo que vamos a hacer es abrir la periódita y una de las cosas que hemos cambiado es que vamos a abrir la periódita pero vamos a dejar una tira de periódita aproximadamente donde está el recto medial para que salga grasa por arriba y grasa por abajo la idea es que el recto medial no se vaya hacia la fosa e intentar evitar al máximo la diplopia la idea sería esta esto es periódita esto es grasa y esto es grasa y aquí lo vemos en la cirugía lo mismo aquí ya tenemos expuesta la periódita con estos bisturis acodados de oftalmo vamos a hacer dos incisiones esta sería la incisión superior y esta sería la inferior y de esta manera esta tira de periódita en principio aguantaría el recto medial sale grasa por arriba y grasa por por debajo bueno que sería un poco la idea en estas formas leves y aquí está veis como se produce una descompresión de la grasa pero el recto medial se queda en su en su sitio y aquí y esto es un ejemplo de una orbitopatía leve del antes y el después evidentemente la descompresión es menor que si quitáramos toda la periódita pero estamos hablando de orbitopatías de menos de 23 minutos siguientes casos serían los pacientes con una orbitopatía moderada pues que vamos a hacer pues vamos a ampliar la descompresión esto es lo que hemos hecho en la leve lo que vamos a hacer ahora es resecar este ángulo el moído maxilar vamos a llegar hasta el infrarbitario y como ya hemos hecho una descompresión más importante lo que vamos a hacer es balancear esta descompresión con una descompresión externa si balanceas medial si haces medial y haces lateral en cierto modo balanceas y evitas que se produzca esta diplopia y esto es lo que haríamos en este caso vamos a quitar esto que es el ángulo el moído maxilar como veis en la imagen la diferencia de la papilácea esto está duro esto no se puede quitar con un cote recto con un instrumento romo hay que tener estas pinzas cortantes que está de maduro y lo que en el fondo vamos a hacer es empezar a exponer la periórbita del suelo de la órbita ahora veis aquí como acabamos de quitar este hueso que es el que le da un soporte muy importante a la órbita esto es el seno maxilar y aquí se ve esto de aquí es periórbita del suelo y se puede llegar por si queremos hasta el nervio infrarbitario y la vez hemos hecho esto pues lo mismo las tiras de periórbita la primera será la misma que es la que hacíamos el nivel del recto medial y como hemos ampliado hemos quitado más hueso pues haremos una tira por debajo en este caso haremos dos tiras de periórbita ahora se verá muy bien la primera aquí veis esta sería la primera tira y aquí estaríamos haciendo una segunda tira por lo tanto ampliamos el hueso y por lo tanto hacemos dos tiras de periórbita y después hay que balancearla para ello hacemos un abordaje externo es que esto aquí tengo que agradecer al doctor Rodríguez tenemos la suerte de tener un oftalmólogo que aparte de ser una persona que sabe muchísimo sobre todo por biopatía y tiroides pues nos ha enseñado también a hacer esta cirugía entonces la descompresión externa hacemos esta incisión palpebral esto también lo han enseñado y lo tienen muy consciencia los oftalmólogos que las incisiones tienen que ir en el párpado para que no se vean exponemos el reborde orbitario lateral que tenemos aquí nosotros lo que hacemos es quitarlo y luego al final de la primera bórboda con él por lo tanto hacemos dos dos agujeros por lo que luego pasaremos unos puntos de seda quitamos el reborde orbitario lo que vamos a ver ahora es parte del hueso cigomático y el ala mayor del esfenoide es decir a diferencia de la oscomposión medial lo que nos interesa ahora aquí es quitar este hueso el cigomático y la pofísis ascendente y el ala mayor del esfenoide que es la imagen quitamos este hueso aquí ya lo hemos quitado desperiostizamos la periórbita queda hacia arriba todo este hueso ya es ala mayor de esfenoide todo esto se va se va fresando y ya veréis la descompresión de quisteria esto sería una descompresión ya que tenemos hecho esto pues abrimos la periórbita y sale la grasa la verdad es que para mí es más difícil encontrar aquí la grasa porque el aboraje externo cae más en el globo ocular mientras que el aboraje endonosal cae directamente en los músculos y en la grasa aquí te tienes que ir un poquito más hacia abajo y al revés como veremos la periórbita y aquí es este color amarillo esto es la grasa por lo tanto estamos balanceando la descompresión y esto es un resultado aquí tiene esto ya ha sido una moderada y este es el resultado después a veces uno mira el resultado y dice mira pues sigue teniendo los oftalmos fijaros en la retracción palpebral fijaros la distancia que hay del limbo al párpado fijaros aquí veis este queda muy bien este solamente le faltaría un poco más y esto es una descompresión medial y lateral mismo medial y lateral y este es otro otro caso cuando haces esto realmente el postoperatorio es bastante espectacular se inflama y se tematiza todo pero luego con el tiempo pues realmente se consiguen buenos resultados y por último sería la severa como digo los últimos 10 años nosotros no hemos hecho ningún caso de severa por lo que os decía porque se diagnostican antes y se tratan mejor si encontráramos un caso así pues que haremos la máxima descompresión que podemos hacer es decir prácticamente quitar toda la pared medial hasta el nervio infrarbitario no hacer tiras descomprimir como he visto antes externamente y la cosa nueva sería descomprimir lateral al nervio infrarbitario bueno entonces esto sería la descompresión máxima que se puede conseguir de la órbita solo queda el canal del nervio infrarbitario esto pues ya lo hace el oftalmólogo lo que haremos es buscar el suelo de la de la órbita y digamos entre la metatotomía media que hemos hecho nosotros que es esta sería la metatotomía media y el oftalmólogo por arriba pues conectarlo y quitando todo o así que quede solo el nervio infrarbitario como digo esto hace muchos años ya que no que no lo hacemos tanto esto sería un poco el resumen de la cirugía y es adaptar la cirugía al grado de seguridad a más seguridad pues más paredes quitamos y también un poco líder lo que decíamos al principio con esto lo que intentamos es que no aparezca tanta tanta diplop y un poco es lo que hemos hemos conseguido y miramos nuestros resultados y miramos cuando hacemos una balanceada que quitamos las dos paredes conseguimos una descompresión de más o menos 4 milímetros que está bien y es un poco lo que pone en la literatura cuando hacemos solo una pared la pared medial con la tira de periórbita probablemente nos quedemos un poco cortos no llegamos casi a los 2 milímetros cuando normalmente se consiguen entre 2-3 milímetros pero yo creo que esto yo lo seguiría haciendo igual porque aunque consigas un poquito menos de descompresión de reducir la proctosis estos pacientes ya no tienen diplopia un paciente que tiene una orbitopatía leve yo creo que no lo podemos dejar con diplopia es mejor que haga que se haga esta cirugía y que después se haga un retoque en el párpado a dejarlo con diplopia y es una cosa de las que ahora estamos contentos y es que hemos pasado un 50% o casi un 50% de diplopia aparentemente un 16% o tenemos un paciente de los últimos que no tenían diplopia y que después de la cirugía sigue la sigue la otra cosa importante que cuando hagáis esta cirugía es explicarle las cosas bien al paciente si el paciente ya tenía diplopia lo normal es que siga con diplopia es muy raro que el paciente mejore o que se cure de la diplopia y un poco nuestros resultados y la mayoría de centros nadie consigue pasar del 50% en la mejora de la diplopia porque probablemente los mejores resultados son nuestros compañeros de Fuenlabrada que os aconsejo que miréis este artículo porque realmente está muy bien la idea sobre todo la paciente es decirle que si antes tiene diplopia lo normal es que después siga con la diplopia y esto también hay que explicárselo nosotros le decimos que la cirugía más grande será la descompresión pero que probablemente no sea la única cirugía después habrá que hacer retoques en el párpado retoques para la retracción pero que son cirugías mucho más pequeñas y que la mayoría se hacen con local o con sedación y como decía hay otro grupo diferente que es el paciente que tiene compromiso de la visión son pacientes que normalmente o van a tener una compresión del nervióptico o que pueden tener estas lesiones en la córnea que pueden perforar la córnea y tener una pérdida de visión como decía antes aquí la epidemiología es diferente suelen ser varones suelen ser fumadores suelen ser pacientes que no tienen bien controlado el tiro de todos los factores de riesgo que decíamos que decíamos antes y lo más frecuente es que sea esto es una compresión del nervio óptico en su porción intraorbitaria desde el polo posterior al conducto óptico una también característica una curiosidad de estos pacientes con neuropatía óptica que si os fijáis no suelen tener esoftalmos no tienen nunca esoftalmos ¿por qué? porque el esoftalmos en el fondo lo que es es una defensa que tiene el organismo aumenta mucho la presión en el órbito lo que hace el globo ocular es echarse hacia adelante para aliviar la presión detrás en estos pacientes probablemente porque el séptor orbitario está muy fibroso muy fibrótico el globo no se va hacia adelante el no se hace adelante crea un síndrome compartimental por detrás son pacientes que si os fijáis no tienen no tienen muchos esoftalmos tiene una gran presión en la cavidad orbitaria pero no tienen esoftalmos ¿cuál es la clave? ¿qué es lo que hay que hacer aquí? rápidamente descomprimir el nervio óptico el nervio óptico si os fijáis va de delante hacia atrás pues se va cada vez acercando más a la línea media con lo cual la descompresión esto está aceptado por todos más eficaz es descomprimir la pared medial de la órbita y sobre todo aquí en el ápex orbitario cuando los músculos van a la línea de fin aquí es donde el óptico queda comprimido por los músculos y sobre todo por este músculo por el músculo recto medial ¿qué es lo que vamos a hacer aquí ahora? vamos a hacer una descompresión pero vamos sobre todo descomprimirle el tercio posterior de la órbita esto es una disección aquí veis el quiasma con el nervio óptico recto medial recto inferior y aquí el nervio óptico nos interesa sobre todo esta zona la parte más posterior de la órbita y en este caso veréis no ponemos tira ¿por qué? porque aquí sí que nos interesa que el recto medial se vaya hacia hacia la fosa nasal tanto lo que haríamos es esto descomprimir toda esta pared sin tira de periodita aunque después le pueda quedar di propia este es un caso diferente este es un caso de un paciente que pierde la visión por lo tanto hay que ser más más agresivos y haríamos esto veis que aquí no hay tiros de periodita y realmente la mejoría es espectacular la mayoría de los pacientes mejoran rápidamente la la agudeza visual y por último pues como todas las cirugías sí que hay hay complicaciones pero no son grandes complicaciones nosotros sobre todo lo que hemos tenido son son bucoceles como la grasa cae dentro de la fosa nasa pues puede sustituir el drenaje pues del frontal del marxelar nosotros hemos tenido un hermoidal y un marxelar pero en general es una cirugía que no tiene muchas muchas complicaciones y eso era todo os quería explicar un poco nuestra experiencia sobre todo este esquema animaros a hacer esta cirugía y sobre todo implicaros en la en la enfermedad es una enfermedad que como os he dicho no hay dos enfermos iguales es una enfermedad que es apasionante conocerla y que meterse en este mundo pues y tener buena relación tanto con oftalmo como con endocrino pues yo creo que que es una de las de las clases bueno Ramón oye fenomenal la charla la verdad que que da poco espacio para preguntas porque fue de estas charlas magistrales brutal te explicaste todo muy paso a paso y está muy bien y Juan Massa de de Sevilla saludos Juan no te pregunta hasta qué punto la cirugía tiroidea puede frenar la progresión de la orbitopatía no es que no la frena es decir la cirugía lo que he dicho al principio es para cuando la enfermedad está inactiva es decir si tú haces cirugía y la enfermedad está activa al revés vas a empeorar la enfermedad hay que operar solo los pacientes en fase inactiva y hay que operar las secuelas la fibrosis la cosa es la neuropatía óptica pero en principio la cirugía no te va a frenar la enfermedad al contrario te la puede empeorar si está activa vale aquí el Juan Juan Ramacha que es R2 del clínic de nuestro servicio una pregunta interesante ¿se plantea cirugía también en pacientes que no se consiga un eutiroidismo funcional? y si en ese caso las residivas son no por lo mismo si tú es importantísimo que esté controlado el tiroides si no te funciona con con los fármacos está el yodo radiactivo que esto sí que te funde el tiroides y no tienes eutiroididad no habría que operar a los pacientes con una función tiroidea alterada por lo mismo porque es que la vas a reactivar la enfermedad y la cirugía es para las secuelas solo se opera inactiva o con el tiroides alterado en caso de compromiso de la visión es muy importante super oye tengo una pregunta ¿tomas en cuenta la edad del paciente? una chica joven o un chico joven ¿cambias la actitud? por los años de evolución no sabes en qué parte de la curva lo estás pero los pacientes jóvenes sobre todo son los que demandan el impacto en la calidad de vida de los pacientes los que tenemos leve muchos son jóvenes a gente más mayor ya le da igual que tener un poco más de proctosis en un lado que en el otro también el más demandante es el más joven que enseguida quiere que les hagas algo porque hay un ojo que se les sale y el otro y el otro no entonces los operamos igual a los jóvenes vale y otra pregunta cuando haces solo haces si es bilateral y bastante simétrica el exoctalmo ¿haces la cirugía doble? ¿o haz primero uno y luego el otro? al principio lo hacíamos doble pero la verdad es que las últimas ya no porque es que los pacientes como en esa foto se hinchan se dematizan y yo lo veo demasiada cirugía intentamos los últimos los hemos intentado hacer en dos tiempos vale ¿y cuánto dejas entre uno y cuántos? normalmente dejamos entre tres y seis meses más al menos vale perfecto Juan Carlos Ceballo futuro fellow nuestro tiene que llegar ya debe haber llegado ya te pregunta si existe algún factor durante la cirugía que cambie la extensión de la cirugía o siempre van a lo planeado en principio siempre a lo planeado no tiene por qué por qué cambiar y el único problema que a veces hay en la cirugía que eso no lo he dicho que lo miramos que hay pacientes que lo que tiene es una gran hipertrofia de los músculos que tienen muy poca grasa esto sí que hay que tenerlo en cuenta a la hora de abrir la periórbita y después hoy en día hay autores entre ellos el doctor Pérez Moreiras que lo que digo es una eminencia que ya no abre la periórbita realmente porque no hay casos tan severos y hace una gran descompresión ósea y no abre no sale la grasa solo descomprime la periórbita y va bien y le va bien como lo resultado va muy bien muy bien y ahora ya andando un poco al extremo te ha tocado ir a descomprimir el óptico a nivel del canal óptico o no en estos casos no para esta enfermedad no sí para esta enfermedad no teóricamente en esta enfermedad lo que hay es una hiperplata la enfermedad está en el músculo y en la grasa por lo tanto está en los 3 centímetros del nervio en su posición intraorbitaria ir a fresar el canal no le veo ninguna ventaja para otra patología sí pero en esta patología yo no aconsejo ir porque todo está por delante del canal óptico vale fenomenal y yo Juan Ramón te quiero dar las gracias porque realmente excelente la charla yo creo que todos han quedado muy muy contentos ya se ve que hay preguntas muy buenas pero poquitas porque quedó todo muy claro seguramente saldrán más y te contactará la gente seguramente cuando vayan viendo las charlas en los días siguientes y bueno no te quito más más tiempo ya sé que vamos con tu tiempo todos y muchas gracias por todo y esperemos que podamos retomar las reuniones de verdad no virtuales cada cara un abrazo muchas gracias saludos a todos y nos vemos en otra sesión que comenzaremos a hacer yo creo que una mensual sobre distintos temas que nos apasionan de la rinología buenas tardes buenas noches y hasta luego vamos a ver un abrazo ¡Gracias por ver!